Música 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 The newlywed, well, newlywed... Mientras tanto, os vamos con el cauteón para el ramo ahí donde sale Salamón. Y vamos a contarle, compadre. 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 Vamos a contarle, compadre. Vamos a contarle, compadre. Vamos a contarle. Vamos a contarle. Vamos a contarle. Vamos a contarle. Vamos a contarle, compadre. 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 Es lo mejor que has pasado Aunque todos me digan Cusi Pero que importa si eso funciona contigo Un día es de que